¿A qué andan tosiendo que no? Aunque también parece que tiene como ascendencia asiática, ¿no? Hola, Matt, ¿cómo estás? ¿Qué hay de nuevo? Tus ojos. ¿De dónde eres? ¿De México y tú? Ay, comí medio sueño. Qué bueno. A ver si logro dormirme temprano. Oigan, ¿ya cenaron ustedes? ¿Qué cenaron? ¿Andas manejando? ¿O en qué? Para clases de natación o alberca para ejercer el cuerpo. De hecho, tengo que volver a alberca. Oigan, a ver. A ustedes también les pasa porque luego me da... La verdad me hace sentir mal. Ustedes pagan el gimnasio y no van. Tiene un mes que no voy. Y lo estoy pagando. Obvio. Y me hace sentir mal. No ir. Como extraño. ¿De dónde eres de Corea? Sí, lo hice por dos años. ¿Qué? ¿Por qué? Hiciste eso. Pero nos acostumbramos. ¿A qué nos acostumbramos? Es dos a la semana. Es que no he tenido. Pero no te... Se los juro que mis días están muy extraños. Me he sentido tan desganada. Pero mal plan. Están muy extraños. Se los juro que estoy haciendo ejercicio. Yo no sé de dónde estoy sacando las fuerzas. Gracias, Kuro. Por la coronita. En que trabajas en la NASA. Ay, se terminó. Ay, se terminó. Oh, no. Oh, no. Ay, otra presa. ¿Cuál es tu rutina de gym? Estoy haciendo pierna. Un día estoy haciendo pierna. Y otro día estoy haciendo brazo. Y te diría que estoy nadando. Pero la verdad es que no he ido. No he ido. Según yo, iba a ir hoy. Ayer dije... Ayer dije ya. Mañana, con todo, al gimnasio. No fui. Y pensé, ¿será que me voy a correr? No fui a correr, no. Solamente hice pierna. Es lo único que hice. Y me cansó mucho. No dejes del gym. Tú no me mandas. Me cansó muchísimo. Pero de verdad, ya me vi y dije, no mames, o sea, subí de peso mucho. Subí de peso muchísimo. Bueno, no subí, pero me veo. Pilates o la onda. Pilates o la onda. Así que... Así que dije, no, ya. Ya, tengo que hacer algo por mi existencia. No necesitas vitaminas de complemento. Pero estoy tomando vitaminas. Estoy tomando. Pero ¿cuánto puedes subir? ¿El cielo es el límite, bro? Uno puede subir mucho de peso. Ni caso haces. Yo quiero ir contigo a correr. Pues yo no quiero que vayas conmigo a correr. Es la primera vez que escribes. La primera vez que sale un comentario tuyo. Y lo primero que dices es, ni caso haces. Mejor revisa qué estás escribiendo porque TikTok te está bloqueando los comentarios. Intensos. Nomás hacen enujar estos. Gracias, MR, por la rosita. Ay, no. Ay, no. En serio. Si quieren ir a algún sitio conmigo, no me ofendan de primeras. Bueno, no fue ofensa, pero... Gracias, Ebe. Saludos, gracias. Hola, Polo. ¿Cómo es? Saludos. ¿Andas de malas? No, no. Tengo sueño. Tengo de malas. ¿Y sigues solterona? Sí, sigo. Ay, no lo voy a cerrar. Por andarse enojona. Ya. Ya. Ya cené. Qué rico. O sea, mi plan para cenar cuando yo estaba haciendo ejercicio era... Me voy a hacer un salmón. Un arrocito. Terminé comiendo pan. No se enoje mi diosa. Yo sí me puedo enojar. Sí, yo quiero. La película está medio aburridita, ¿eh? Pero creo que ya la había visto. Porque según yo se grabó en Rosarito. Y me acuerdo que dije... Ay, qué padre. Que Lucy Hale estuvo en Rosarito. Verdado reto. Yo también estoy cenando pan. Pan de muerto. Pan de muerto. Oye, ¿y si está hecho de muerto o no? ¿Es verdad? No, Anthony. ¿A dónde te vas? Quédate. Buenas noches, Anthony. Gracias por venir. Y saludarme. Y enviarme regalos. Y consentirme. Gracias, Anthony. Muchas gracias. ¿Cuál ha sido tu pan de morido favorito? Pues, ¿saben qué? Que no tengo. Me gusta mucho el de Star Wars. No les voy a mentir. Yo sé que es una tontería. Pero es que está súper... Está súper esponjoso. Está súper... ¿Cómo se dice? Como mojadito. Y ya ven que a mí me gusta el pan mojado. Ya ven que a mí me gusta el pan mojado. Entonces, ese está como... No mojado, pero tiene como mucha grasa. Como mucha mantequilla. Les aprendió a mí. El de Justo. Tienen uno con chispas de chocolate. El de Justo. Justo es un súper real. Es un súper de línea. Me quedaron los cositos de la fresa. The app. ¿Dónde quedó mi cosita para las uñas? ¡Ay, no! Está ya. Tengo flojera. Hoy quiero poner la panadería. De por mi casa todo el año venden pan de muerto en 10. Y nada más empieza octubre y ya está en 20. ¿En serio? Pues no les compres. Pues no les compres. Pues es que... Pues es que es la temporada. Ni modo. Uno tiene que sacarle...